Se volvió una jipeta aquí, Dios mío Esta joven está en choque aquí, se le metió prácticamente una jipeta adelante Miren aquí mi gente, en el medio del tránsito cómo está esta jipeta Se volvió una jipeta aquí, Dios mío Estábamos en medio de un cuidado, aquí se ha volteado una jipeta, aquí ahora Esto es la autopista Duarte, aquí traemos Burente, la venga Dios mío aquí, mire cómo se ha volcado ahora mismo mi gente, las personas están adentro De último minuto aquí en la autopista Duarte ¿Cómo fue papi? Este se le atravesó una jipeta Dios mío, esto es aquí de último minuto, autopista Duarte, traemos la vega aquí Dios, señores, esto fue de último minuto, veníamos por aquí Atrás de un huidero Supuestamente se le atravesó otra jipeta Y miren la situación aquí cómo ha quedado en la tarde de este domingo de último minuto mi gente Ativo hermano, vamos a ver, parece que hay personas dentro Dios santo Una jipeta supuestamente se la atravesó Y miren cómo ha quedado aquí Esto es de último minuto aquí en la autopista Duarte Casi frente a mon negro Hay gente adentro ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la accidente? Ella se murió ahí pues Y no fue de que una jipeta se la atravesó Cuentas dos Ya venía de aquel lado Ya venía de aquel lado A ver A ver Ya venía de aquel lado Ahí venía de aquel lado Con ese lado De acá A ver ¡Vamos a ver! Seguen la jipeta Nos vemos la jipeta Vamos a ver la jipeta Que cuenta, que dice Mira la gente de aquel lado Dios santo De último minuto de accidente ¿Cómo fue el accidente hermano? ¿Una jeepa esta fue? No, no, no Cuéntame, cuéntame, nájalo Venía, bien, bien Y vino un vehículo Y se le metió adelante ¿Se lo metió? Entonces ella, pues, no la le Perdió el equilibrio ¿Y siguió derecho después? Sí, siguió derecho Y entonces ella la metió pa'ca ¿No saben de dónde es la joven? No, no, no Yo paré los vehículos Dios mío, mi gente Aquí en Prudencia La joven está en shock Aquí se le metió prácticamente Una jepeta adelante Miren el desastre que ha terminado Ocurriendo aquí de último minuto Venimos a tener un buen operativo Y esto ha terminado en otra cosa Acuenta, hermano Dios mío, miren Fue esa joven, mi gente Venía Venía bien ¿Cómo? Chica, da tu nombre Para ver si un familiar tuyo Te reconoce por aquí ¿De dónde ella es? Dios mío, mi gente Bueno, aquí ha pasado este accidente De último minuto Ahí le pudieron ver la cara Y ya no quiero decir nada Porque si dice algo Los familiares van a saber Que está aquí Miren cómo ha quedado Esta jepeta aquí En la tarde de este domingo Un imprudente ahí Prácticamente Hizo que ocurriera esto Y siguió la marcha Según las declaraciones De lo que ustedes Están escuchando hablando aquí Dios mío Autopista Duarte La Vega Esto se puren de aquí, mi gente La persona siguió la marcha Y se fue Aquí ha llegado la policía Nosotros íbamos atrás de ellos Aquí prácticamente En un operativo Y miren lo que se ha dado Dios santo La joven la tienen a esa muchacha Está en shock Dichoso Porque nos ha matado ¿Cómo dice? Dichoso Porque nos ha matado Usted vio ¿Qué fue lo que pasó? Yo oí el tú Yo oí el tú Yo oí el tú Yo estaba en un pernado Llevo en un potasrón Y yo oí el Ese se ha matado Bueno, gracias a Dios Las jóvenes se encuentran con vida Miren lo que ha pasado aquí Estoy grabando ¿Cómo te vas el puño? Dame el coño, coño Aquí está todo el mundazo Bebiendo La movie en play Mi gente Miren esto Aquí ahora De último minuto Nuestro piso Duarte Activo Tramo La Vega Aquí en Burende Bueno, mi gente Aquí ha llegado la policía Y demás Ahí está la joven Ahí la tienen En shock De último minuto Mi gente Nosotros vimos Cuando se dio el bandazo Yo la mamá viví Cuando dio la vuelta Y salió el humo Ahí Afortunadamente La sacaron rápido Miren aquí Mi gente En el medio del tránsito Como está esta jipeta Atención al que venga De La Vega Para Santiago Aquí hay un accidente En el medio De la autopista Duarte En los previos De Burende ¿Cómo te está Debo irse al carro Para resolver el sistema? Bueno, mi rezo Tiene que hacerlo Y una gurú o algo Porque yo estoy grabando Ahí está Obras públicas Y demás Esto ha ocurrido De último minuto Mi gente Llegamos a esta primicia Miren cómo ha quedado El vehículo Aquí totalmente volcado La joven Por no darle A otro vehículo Porque un imprudente Se le atravesó Miren cómo terminó Increíble Mi gente Tenme datos Escucha bien el volumen Que sin querer lo bajé Veníamos haciendo Nuestro trabajo En otro operativo Y miren cómo ha resultado Esto aquí La movie en play Aquí mi gente Ese joven está en shock Ahí Y el tránsito Aquí se ha congestionado Señora Aquí pasan las cosas De segundo Miren esto Aquí ahora La movie en play Con el King Tucker Que de Kederwee La leyenda Llevándole esto De último minuto Aquí está la policía Obras públicas Y demás Dios santo Esa mujer Se salvó a Chepa De Chepita Se salvó Miren cómo ha quedado El vehículo Aquí Vimos Cuando dio la vuelta Wow Como dice hermano Como dice hermano El reporte lo más rápido Amén hermano Gracias Chica Yo para que sepan Donde ella está Y que vengan aquí A socorrerla Porque miren el vehículo Cómo ha quedado Me imagino Que tienen que tener familia Bueno mi gente Esto es lo que se vive En República Dominicana Esta joven Se salvó de milagro Dios metió sus manos Miren cómo ha quedado El vehículo Seguimos con la movie en play Mi gente Una más del quinto Que le queda El Wii U la leyenda Miren 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 Miren